Por tu maldito Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu amor O esperando tu olvido Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón Ay, 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 ay Llorando Ay, 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 tu En mí, ay, 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 ay Es con nocterrajes, me sale del alma, gritar y con calor, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? No me digas nada, quédate callada, dices que te vas, y te vas, y te vas, y aquí estás sentada. Ya me tienes harto, con tantas palabras, no hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Y como nunca te encontré, entre las sombras a escondidas, y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvide. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irla a buscar. Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de deberas. Veo qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te beses en otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Pero no me amenaces, no me amenaces, ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Ven y calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Toda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Tengo las manos tan desechas de apretar, que ni cómo, 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 ni cómo. Por una mujer que de raro tiene, que te estés muriendo por una mujer. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Si te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú ve por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. Si te vas, no hay lío, pero yo, que conozco tu amor, y que sé lo que tú puedes darme en la vida. ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? No más un orgullo tengo, que a nadie les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Ya me hacen circo tus monerías, y me endemonia escuchar tu voz. Los pretenciosos, los engreídos, terminan siempre en el de su amor. Y a ti, chatito, nada te queda que te defienda de ese dolor. Y le pido al tiempo que todo lo cobra, que le pongan cuernos, que se vuelva fea. Y que un mal marido le dé por faltona. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.